Bueno muchachos, entonces vamos a hablar del algoritmo BP con alfavorable, problemas con los datos, algunas generales de BP y las técnicas de regularización. Entonces, ¿qué pasa? El factor de aprendizaje, ustedes vieron ahora en el ejemplo, es difícil de ajustar. ¿Por qué es difícil de ajustar el factor de aprendizaje? Porque lo pongo muy alto, muy elevado, se nos puede desbordar la red normal. Porque se empezaba a ver, y llega un punto crítico, y llega un punto crítico donde la lectura, ¿sí? Esto no ha sido el algoritmo de Newton, ¿se acuerda el algoritmo de Newton para la estimación de raíces? ¿Cuál era el problema? Que le decía el profesor Efraín. ¿Cuál era el problema del algoritmo de Newton? Newton, ¿cuál era el problema? No, pero, ¿cuál es el problema de la estimación inicial? No, yo no puedo competir contra el celular, no me preocupe. No, no tenía problema. ¿Cómo que no? No tenía problema. En el algoritmo de Newton, Ratson, usted tiene que decir una raíz de estimación de la raíz inicial, ¿no? ¿Qué pasa si esa estimación está muy lejos de la raíz real? ¿Diverge? Entonces, el algoritmo diverge, ¿sí? ¿Sí se acuerdan que el algoritmo diverge? ¿Pasa lo mismo? Yo lo hice con raíces muy altas, y siempre funcionaba. ¿Siempre funcionaba? A mí no funcionaba. ¿Ya fue el tiempo de la raíz y diverge? No, diverge. Para mí, lo que recuerdo es que diverge. Sí, sí. ¿El método punto fijo? Punto fijo, sí. Bueno, uno de esos métodos diverge, ¿listo? Sí, prácticamente. Yo lo creo que era Newton Ratson, pero sí. Bueno, no importa, anyway. El método, si estimamos mal, la raíz diverge. ¿Qué pasa si estimamos mal el factor de aprendizaje? Nos puede diverger. O puede tener un aprendizaje muy lento. Bueno, entonces, conocer ese valor, pues, ustedes vieron que yo empecé a hacerlo como a ojo. Resulta que es difícil. Hay una técnica que es que un valor muy pequeño hace que la convergencia sea muy lenta. Un valor adecuado, y el problema es que ese valor adecuado depende de los datos, depende de la configuración de la red, depende de los algoritmos de aprendizaje, depende de la función de activación. Decirles un valor adecuado depende del contexto. Y a veces ese contexto es difícil de saber qué es. Y un valor muy alto y muy grande hace que la convergencia sea muy lenta o también qué. No, aquí hay un error. Que hace que pueda, ¿qué? Diverger. ¿Sí me siguen ahí? Porque es lo que estaba pasándonos. ¿Qué pasa si yo le va a dar más de 0.005? Pero, ¿también puede que sea un valor grande sin...? Pues, pues, empezaría a oscilar. Él empieza a oscilar. Aumenta, disminuye. Pero llega un punto en que empieza a buscar el error por otro lado. Entonces, ¿qué empieza? A aumentar. O sea, puede hacer que ibergen. Es que a veces es difícil de ajustarlo. Sí, es perfecto. Disculpen, pero sí suena a punto vivo. Bueno, está bien. Entonces, el de punto vivo. Bueno, pues. Vamos a llamar a Ebra y solucionamos esto de una vez. Breve. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes están tratando de llegar a la casa de su amigo, que es el objetivo, ¿ustedes qué hacen con la moto? Aceleran, si están lejos. Y si están cerca, aceleran también. No, mentira. Si están cerca de la casa, ¿qué hacen? Técnicamente aceleran negativamente. Pero no voy a decir al profesor de física porque le da algo. Una aceleración negativa es una... Es reversa. La aceleración por debajo de uno disminuye la velocidad. La aceleración negativa... Pero es que no tiene sentido que la integral sea negativa. ¿Qué pasa? Anyway. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, si el error se incrementa, ¿qué? Debemos de disminuir. Y si el error se incrementa, debemos de incrementar. ¿Lo que pasa acá? Ahora, si nos estamos alejando, significa que debemos de reducir el factor de aprendizaje. ¿Sí se acuerdan de allí que el error se incrementaba? Si yo disminuyo el factor de aprendizaje, el algoritmo se me devuelve en cauce. Es como cogerlo y... Hagan de cuenta que usted está saliendo de la vía. O sea, usted... Más bien la analogía ya la tengo. Usted está moto. Usted está saliendo de la casa y no lo recuerdo de la casa. Digamos que usted está saliendo de la vía. ¿Usted qué debe hacer para corregir? ¿Puedo ir hacia el otro lado? Entonces, debo hacia el otro lado y disminuir la velocidad. Ustedes, cuando está saliendo de la vía, pues no debería disminuir la velocidad. ¿Sí? En caso de que esté saliéndose mucho. Y ahora, ¿qué pasa si usted va en buena línea? Va bien. ¿Puede? Acelerar. Entonces, para esto vamos a introducir dos actores. El ρ, que es menor que 1 y mayor que 0, que es el... Es el de... Para desacelerar. Y el alfa, que es para acelerar. Pero hay que tener cuidado con ese alfa. Si ese alfa lo colocamos muy alto, ¿qué pasa con la moto? Si aceleramos de repente mucho. ¿Qué pasa si usted coge una moto y la acelera de repente mucho? ¿Les ha pasado? Entonces, ay no, este muchacho le dio algo. ¿Esa analogía qué? Otra analogía. ¿Qué pasa si usted va en la moto y de repente acelera muchísimo? Pues puede perder el control. Y puede diverger. ¿Qué pasa cuando una moto diverge? Pues cae. Y si cae, ¿qué pasa? ¿Diverge? Y el algoritmo... Bueno, el algoritmo le va a infinitos, ¿vale? ¿Ya? ¿Todo está bien? Entonces, estos valores son instrumentales. Y son mal escogidos. ¿Pueden ir al algoritmo qué? ¿No de buenos resultados? Bien. Entonces, la tasa de aprendizaje, ¿cómo varía? La tasa de aprendizaje... Incrementa alfa por falsa... Si el error qué? Decrementa. O sea, si el error diminuye, aumento la tasa de aprendizaje. O sea, quiero llegar más rápido. Si el error aumenta, ¿qué hago con la tasa de aprendizaje? La baja. ¿Estamos ahí? ¿Me siguen ahí? Ah, pues tengo una pregunta. Sí. Ahí podríamos... ¿Por qué no hacemos eso automático? ¿Cómo es eso automático? Que se regule... Que se regule el factor de aprendizaje hasta que deje de variar. O sea, que cada vez que... Cada vez que baje el error, lo aumentamos... No sé, 0.0001 al factor de aprendizaje. Y si por alguna extraña razón el error sube, le bajamos un 0.0001. Sí, eso es lo que hacemos con los factores. ¿Y por qué no me hicimos? Ah, bueno, lo estamos viendo. Porque ya no lo estamos viendo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pero me gusta, me gusta que... Vamos a hacer... Entonces... Vamos a hacer el bar propagation con alfa variable. ¿Cuál sería? El alfa. El alfa, recuerden que es menor que 1. Vamos a ponerle 0.95. Y el Rho, ¿qué sería? 1.01. ¿Sí se acuerdan? No cabe hacer. Ay, no, muchachos. ¿Qué pasa con el alfa? ¿Qué pasa con el alfa? El Rho... Ah, no, el alfa es mayor que 1. El alfa, 1.01. ¿Y qué pasa con el Rho? Debe ser menor que 1. Pero deben de ser valores muy cercanos a qué? A 1. Entonces, voy a arrancar con un error anterior. Miren lo que voy a hacer. Error anterior. Es igual... Voy a ponerlo en fluid de... Infinito. O sea, voy a hacer que el primer error siempre disminuya. ¿Me siguen ahí? ¿Todo está bien? Entonces, miren lo que va a pasar. Miren. Entonces, vamos a hacerlo sobre el EMC. ¿Vale? Entonces, sí, muchachos. Si el EMC es mayor que el error anterior, ¿qué hago? ¿Qué hago con...? Si esto está bien. ¿Qué hago con el factor de aprendizaje? Si el error aumentó, lo disminuyo. ¿Me siguen ahí? Y si el error... Perdón. Si el error actual es mayor o igual, lo aumento. O sea, el P, ¿qué es? Si el error aumentó, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el error aumentó? Lo multiplico por A. ¿Qué se...? Ah, perdón. Está al revés. Estaba bien como lo hago esto copaylor. Entonces, ¿qué pasa? Si el error aumenta, ¿qué debo hacer? Disminuyo, ¿qué? El EMC. Y si el error disminuye, ¿qué pasa? ¿Qué hago? ¿Aumento qué? El EMC. ¿Estamos ahí? ¿Y dice el RITINFY? ¿Tienen miedo? Bueno. Miren cómo... Miren esto, cómo empieza a modificarse. Miren. Miren. Aquí 251. ¿Y aquí qué pasó? Miren. Bueno, aquí no... Vamos a ver si modificó bien. Sí, aquí está. Si el error... Entonces, si el error aumenta, disminuyó el N. O sea, si el error es mayor que el error actual. Y el error anterior, entonces pasa a ser el EMC. Y si no lo, disminuyo. Vamos a ponerle aquí 0.9. A ver si logra mejorar. Es difícil. Esto es un ajuste muy difícil. Miren. Se quedó como estable. Y acá... Vamos a ponerle 0.05. Vamos a meterle más carne. Miren. Quedó en 2. Voy a ponerle un factor de aprendizaje alto. ¿Se acuerdan que aquí divergía? Miren lo que pasa ahora. Miren. ¿Qué ven aquí? Realmente se queda estable ya acá. ¿Sí? No hemos podido bajar más. Y eso lo voy a explicar en la próxima clase. Lo que pasa es que... Hay unos pesos que empiezan a ser favoritos. Hay unos pesos que empiezan a ser muy altos. Miren. Por ejemplo. Miren este peso de menos 0.6. Versus... Este peso es menos 61. ¿Lo ven? Menos 61. Versus un peso de 1. ¿Cuál pesa más? ¿Ven aquí? Miren acá. Pero es menos 0.61. Ah, bueno. Sí, es menos 0.61. Hay uno que sea exponencial más 1. Bueno. Por ejemplo. Este es de 1.5. ¿Y este peso de cuánto es? Menos 0.6. ¿Qué pasa con estos pesos? Hay unos pesos que empiezan a ser más relevantes que otros. Y eso hace que el entrenamiento se estanque. Y eso es lo que vamos a ver el próximo... Con las técnicas de regularización. Sobre todo con las capas de Eropaut. La capa de Eropaut trata de evitar a los hijos favoritos. Hay unos pesos que empiezan a ser muy pesados. ¿Qué sucede? Les voy a mostrar acá. Ya que están haciendo caritas. Vea. Por ejemplo. Este es Arango. Este es el hermano Arango. Y este es el otro hermano. ¿Cierto? Entonces pongamos una sola entrada. ¿Vale? Entonces. Arango tiene un peso de 0.001. El hermano del medio 0.1. Y la hermanita tiene un peso de 10. ¿Sí? ¿Me siguen ahí? ¿Qué pasa cuando yo ingreso una entrada? Y digamos que esto pues sigue más adelante. ¿Qué pasa cuando yo ingreso una entrada? Que aquí va a haber un valor muy pequeño. ¿Cierto? Aquí va a haber un valor también pequeño. Y aquí va a haber un valor muy alto. Realmente la red neuronal ¿qué va a preferir? Va a preferir este camino. ¿Y qué pasa con estas neuronas? Técnicamente están desconectadas. Porque el peso es tan pequeño que hacen que su aporte sea insignificante. Entonces los valores de errores aquí naturalmente van a ser muy pequeños. Por ende va a ser muy difícil de corregir. ¿Qué hacemos nosotros? Hay una estrategia que llama Dropout. Que vamos a ver a otra clase. Es cortar esto. Y entrenar estos dos. ¿Cómo cortamos un peso? Lo hacemos igual a cero. Eso es agregar una capa de Dropout. Evitar las neuronas favoritas. ¿Sí? Eso es lo que va a ver la próxima clase. Pero digamos que para no técnicamente cortar. O sea, sería que cuando hay una tendencia de que prefiera más esa neuronas. Para que le dé la oportunidad a las otras de mejorar. ¿Pero lo vuelve a utilizar? Sí, claro. Eso después se vuelve a perder. ¿Pero lo vuelve a utilizar? ¿Pero lo vuelve a utilizar el factor de aprendizaje? No, sí. O sea, recuerden que la regla de precepto es W, W más factor de aprendizaje por delta del error por la entrada. Ah, ¿cómo lo vuelve a utilizar? Entonces, es claro, cuando vuelvo el peso cero, pues no hay cambio. ¿Va a utilizar el otro? Va a utilizar los otros dos y tal. O sea, por ejemplo, es darle la oportunidad a Arango y el hermano que se llama Bart, entonces, de tener más poder de decisiones. Y a la hermana que se llama Ángela, pues, le decimos, Ángela, vayas de aquí, que vamos a tomar la decisión nosotros dos. ¿Sí? ¿Me siguen ahí? Este es el hermano favorito, es el mejor ejemplo. ¿Sí? ¿Sí? Este es el mejor ejemplo. Recuerden que el ingeniero de sistemas nunca fue el hijo favorito. Pero es el que mejor recompensas va a traer, porque usted dice, vea, viejos, aquí está la casa que les prometí. ¿Sí? Ahora pángenla por cuotas, adiós. ¿Sí? Entonces, es eso. ¿Listo? Si lo pillan ahí, el problema que había con esos pesos, ¿no? Entonces, es uno de los problemas que hay, que a veces para entrenar reneuronales, eso es problema de estancamiento, eso lo veremos en la próxima clase. Pero hablemos de cosas amorosas. Entonces, el alfa variable, luego tenemos problemas con los datos. Entonces, pues, esto ya lo había explicado, todavía un poco más rápido. Entonces, básicamente los datos seleccionados deben estar dentro del rango de activación, o sea, que está entre menos uno, uno. ¿Qué pasa? Hay dos tipos de cosas que se pueden hacer. Hay unas capas que se llaman de normalización. Entonces, yo puedo tener una capa oculta, ¿cierto? Puedo tener una capa oculta uno. Y acá puedo meter una de batch, de, perdón, normal. Normalización. ¿Esta capa qué hace? Las salidas las estandariza entre cero y uno. Entre menos uno y uno. ¿Qué pasa? A veces tenemos capas que tienen salidas muy elevadas. Entonces, ¿qué hacemos con una capa de batch? De normalización, perdón. Una capa de normalización lo que hace es convertir esa salida entre cero, entre menos uno y uno. O la otra posibilidad es colocar una capa de... Dropout. La capa de dropout vuelve uno de los pesos cero. En caso que sea muy alto, lo vuelve cero. Y el dropout suele ser con una probabilidad. Usualmente se usa del 20%. ¿Sí? Y la capa de normalización también nos ayuda a controlar eso. Eso por eso es que prefiero que eras y parejos sobre ese calend. Porque en ese calend no puedo hacer eso. Entonces, porque, por ejemplo, ustedes tienen las capas densas, ¿no? Y tienen una que se llama dropout y otra que se llama... Creo que se llama normalización o batch, no recuerdo. Eso lo veremos la próxima semana. Normalización o batch. ¿Qué hace la de normalización? La salida de la neurona me la vuelven entre cero y uno. Es decir, bajarle peso a esa capa. Son cosas que se hacen para estabilizar la red neurona. ¿Por qué se necesita? Por lo que ustedes acaban de ver. Yo les estoy mostrando algo que supuestamente en el mundo hace mucho. Pero ustedes acabaron de ver que es inestable. Y difícil de tunear. ¿Sí? Bueno, ¿y por qué las redes neuronales son tan famosas? Pues porque existen estas estrategias. Si quieren tener plata con machilas, ni no hagan lo que se les dé la gana. ¿Qué es la misma empresa de PHP 20 años? Es su problema. ¿Sí? Estancados. Sin saber ni una palabra de inglés. Tengo dos compañeros en esas. Y el problema es eso. Bueno, esta es la normalización. Algunas generalidades del BPI. Normalmente tener tres capas es más que suficiente. Aumentar las capas, ¿qué pasa? Aumenta en gran medida la complejidad computacional. Es más viable aumentar el tamaño de la copuerta oculta que agregar capas. Y por acá hay una, hay una, acá. Se recomienda utilizar capas de función no lineal para garantizar un procesamiento no lineal. Pero la sigmoide tiene un problema. Es más difícil de entrenar. Relu, esto no está aquí. Relu es más fácil de entrenar que sigmoide. O la tangente hiperbólica. Es más fácil de estabilizar. En el entrenamiento de capas profundas se prefiere relu que sigmoide. Porque la sigmoide es muy inestable. La sigmoide tiene problemas de estabilidad. Es muy difícil de cuadrar. Entonces, para que lo tengan presente. Bueno, el sobreentrenamiento, ¿cierto? ¿Qué pasa? El sobreentrenamiento es un problema donde el error de entrenamiento es bajo, pero el error de general es muy alto. Entonces, yo les doy un ejemplo. Por ejemplo, usted se aprendió cómo llegar a la casa de su amigo desde su casa. Entonces, usted dice, bajo dos cuadras y volto a mano derecha. ¿Estamos de acuerdo? Sigo derecho dos cuadras y volto a mano derecha. La tercera casa. Pero, ¿qué pasa si de repente cierran y a usted le toca tomar un desvío? ¿Es capaz de llegar a la casa de su amigo? La respuesta es no. Porque usted no conoce otro camino. Eso es un sobreentrenamiento. O, por ejemplo, usted para llegar a su casa sabe que hay que coger acá, sigue derecho hasta el fondo, hasta Farfán, y la primera casa que hay allí, ¿sí? Después de superar el retén de los caciques, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si de repente cierran esa vía y usted tiene que tomar un desvío? ¿Es capaz de llegar a su casa? ¿O si cambian al cacique? No. Porque eso es un problema de sobreentrenamiento. La idea es que la reina neuronal aprenda patrones y pueda generalizar. Entonces, una de las estrategias también es partir los datos entre 80 y 20. 80 para entrenamiento y 20% para pruebas. O puede ser también, cuando hay muchos datos, 60, 20, 20. 60 entrenamiento, 20 validación. Validación es sobre la cual vamos a calcular el loss o error de entrenamiento. O sea, usamos unos datos para entrenar, otros datos para calcular el error, y otro 20% para... ¿Cómo? 60 a veces 70, a veces 70, 15, 15. Depende del volumen de datos. Depende del volumen, depende de la naturaleza. A veces 70, 15, 15. A veces 70, 20, 10. Entonces, depende de eso. Depende ya de muchos factores. De dar variabilidad, los datasets deben ser estables. ¿Qué es un dataset estable? Que hay aproximadamente el mismo número de casos por cada salida. Entonces, si tienen tres, digamos, tienen una clasificación de tres, que son tres salidas, pues deben haber más o menos el mismo número, con el primero número, segundo número, y tercero número. Si me siguen allí, deben haber más o menos la misma cantidad de datos. Eso los va... Lástima que ustedes no ven eso, pero en la nueva malla hay un curso que se llama Ciencia de Datos. Todo eso lo van a explicar ahí. Eso les pasa a poder haber nacido después. No hubieran tenido que pedir haber nacido en esta época. Ahí en Sosorro. Nacieron muy temprano. Pero alcanzaron a disfrutar las maravillas de... No, no sé. De Colombia, supongo. ¿Cómo? No, 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 no. Eso, eso. Que ustedes les pueden tratar mal todavía. Se les puede decir cosas feas. Bueno, ¿cómo seleccionar el número de neuronas? Que eso lo esperaría desde el proyecto. Hay dos estrategias. La estrategia no funciona a rajatabla, pero funciona bastante bien. Depende del número de datos. Entonces, para cuando hay pocos datos, se recomienda Gessnailsson. Pocos datos depende del problema. Depende del número de características. Decirles un número es difícil. Entonces, en la primera capa con N neuronas, la segunda capa con N medios, la tercera con N tercios. Por ejemplo, si usted tiene 10 características, ¿cuánto debería tener la primera capa? 10. La segunda capa 5, la tercera capa 3. ¿Me siguen ahí? O 4. ¿Me siguen ahí? Es de acuerdo al número de características. Y la de Colmogorot sucede cuando usted tiene pocos datos. Es muy buena para diferenciar. La primera tiene N, o sea, 10. La segunda tendría 2N menos 1. ¿Cuánto es eso? 19. La tercera sería N medios, que sería 5. O sea, si usted tiene 10 características, con el primero, con lo que es Gessnailsson, la primera capa ¿cuánto tiene? 10. La segunda capa 5. La tercera capa 3. Con Colmogorot 10, ¿cuánto tendría? 19. 5. ¿Ven ahí? El número de neuronas en cada capa oculta. ¿Me siguen allí? ¿Todo está bien? Entonces, ¿cuántas características ustedes tienen en las imágenes? ¿De qué tamaño son? O sea, después de procesar, ¿de qué tamaño las dejaron? 128 por 128, ¿cierto? Entonces, ¿cómo haría ser la configuración de la red neuronal? 128 por 128. La segunda capa. 64 por 128. La tercera capa. Vamos a ver si alguno es divisible por 3. ¿Uno más 2? 3. ¿Más 8? 11. No es divisible. 6 más 4, 10. Ninguno es divisible. Entonces, pues, lo que le dé eso. 64 por ciento... Perdón, 128 por 128 dividido. 3. ¿Me siguen ahí? Lo que es. ¿Me siguen ahí? La primera capa, ¿cuántas neuronas debería de tener? 128 por 128. ¿Cuánto da eso? No tengo ni idea. Son como 10 mil y pico. Pero, entonces... Bueno, eso es, digamos, el shape de la imagen. Sí, 16 mil, ¿qué? De 384. 384, sí. Ese es el shape de la imagen. O sea, la primera capa debería tener 16 mil 384. Pero yo les decía que el proyecto no lo pueden entregar. Que faltan cosas como esto. De pronto ahí les mejore la... O sea, la primera capa debería tener 16 mil neuronas. Claro, pero... Es el reto de este proyecto. Ah, y también por 3. ¿Con todo esto? Como 40 y pico, miren. ¿Sí me pillan ahí? ¿Sí me pillan ahí? Sí. Por eso es que les dije que era importante que usaran TensorFlow porque eso se les iba a morir de hambre. Ya en convolucionales no se muere de hambre. No se preocupe. No, pero, digamos, pues... Probablemente nosotros para implementar a otros mujeres. Nosotros hicimos varias cosas. ¿Por qué estaba? O sea, pues probando, tenemos en eso... No, pero es que ya modifiquen lo que tengan. Admitrariamente, pero digamos que ya cuando pasamos a... Se moría. Se les va a morir. Se les va a morir. Eso les toca a ustedes. Handle. La otra es que si hubieran hecho el curso de AWS, se habrían a utilizar el Chasing Maker. Que les permite hacer eso. En AWS pueden hacer también los colaps con Azure ML. Yo les di cómo sacar las credenciales. En Google ustedes tienen los 10 dólares, los 50 dólares que podrían usar también. Si hoy ya les toca a ustedes investigar... Ustedes pueden hacer los colaps en ellos. Es revisar un video de cómo hacer un colap en Azure. Ahí tienen trabajo. Yo les advertí. Lo siento mucho, pero pues sí. La idea es que pasen el curso, pero que les duela un poquito. Nada personal. ¿Estamos bien? Están preocupados. ¿Qué pasó? La cara que hace este muchacho. Lo siento mucho, pero no, de aquí no van a poder pasar tan fácil. Tienen que luchar un poquito. O pagar muy bien para que alguien les haga esto, pero esto es conocimiento muy especializado. Suele ser costoso. Y si un compañero o compañera lo está haciendo muy barato, pues se está regalando. Cobren caro si alguien no va a hacer el proyecto. Cobrenlo caro. Porque hay bastante que hacer acá. Y de toma lo tienen que entrenar para que me responda las preguntas. Y yo, ¿y si modifico aquí qué pasa? ¿Y esto qué significa? ¿Y esta función de usted qué hizo? ¿Cómo funciona? ¿Y por qué? ¿Y por qué? No, no pueden estar sobreentrenados porque los acabo con el factor de sustentación. Ustedes pueden sacar cinco si quieren, por mí no hay problema. Tienen que defenderlo. O sea, cuando ustedes tienen un niño en el colegio y el niño hizo algo malo, ¿qué toca hacer? Defenderlo. ¿Sí? Ustedes tienen que defender esa creación que usted hizo. Aunque ustedes son la generación que van a despoblar Colombia, pero igual. ¿Sí? Ustedes van a ser la generación que van a despoblar Colombia, me equivoco. Pues porque en promedio no van a tener muchos hijos. Digamos que de aquí, de aquí, ¿saben cuánto está la estadística en estos momentos? De aquí, fijo, fijo, dos de ustedes van a tener hijos en la estadística. Dos de toda esta gente. ¿Ah? Sí, porque el Jordi no nos va a reconocer. Es que el Jordi. Sí, ya no nos reconoce. Ah, no, pues ya no nos reconoce. Pues de todos modos ahí es de los 3.000 dólares, 1.500 va para el niño. El niño va a estar contento porque, vean, no tiene que aguantarse el papá y recibe plata. ¿Qué más puede pedirle a la vida? Y con mamá alcahueta. La de Cristal, ¿qué pasa con ellos? No, la tendencia de no tener hijos viene desde mi generación. Pero no han marcado, obviamente, la de ellos. O sea, nosotros vamos a tener baja de matrícula. O sea, las universidades que primero van a anotar la baja de matrícula son las privadas. Son las primeras que van a sentirlo. Ellos estiman en el golpe en 5 años. En la universidad pública alrededor de 10 años. Que vamos a ver una disminución seria de estudiantes. Bueno, a mí me faltan 10 años para terminar de cotizar pensión. Así que me pondría a hacer otra cosa. ¿Sí? Entonces. Bueno, profe. Entonces, ahí estamos. Miren, la línea azul, error de entrenamiento. Y el rojo es error de... Error de la línea. Bien, nosotros tenemos regularización por magnitud temprana. Es, pues, utilizar un conjunto de entrenamiento, otra validación. Recomiendo que utilicen el validation data para que no calcular el error. Eso puede mejorar sensiblemente la precisión que ustedes tienen. O sea, es utilizar tres conjuntos. Entrenamiento, prueba y validación. La recomendación es utilizar validación. Porque lo se calcula sobre otros datos. O sea, usted entrena con unos, calcula el error con otros. Y calcula las métricas con otros. Es una forma más de tener independientes. ¿Me siguen allí? O sea, ustedes en los parámetros tienen train data, ¿no? Y tienen otro que dice validation data, ¿cierto? ¿Sí lo pillan ahí? O sea, ustedes cogen el conjunto de entrenamiento 80%. Y el conjunto de pruebas son 20%. Ahora, este conjunto de entrenamiento lo pueden volver a partir, digamos, en un 80-20 otra vez. Entonces, tendrían unos para entrenar y otros para calcular la función de pérdida. Que es el loss. El loss es la función de pérdida. Bueno, las técnicas de regularización la dejaría para dentro de ocho días. Por ahora, le alcanzaría a mostrarles un ejemplo muy sencillo. Entonces, vamos a hablar de esto. Vamos a hacerlo con Keras. ¿Cierto? Entonces, vamos a conectar al niño. Pero al niño lo voy a hacer con motor. Cuando estén utilizando Keras o PyTorch, por favor, utilizar la GPU. Porque se utiliza tensores por debajo. Entonces, import. Vamos a conectar al niño. Import. Bueno. From. Tensorflow. Import. Keras. From Keras. Layers. Import. Entonces, vamos a importar dense y dropout. Vamos a tenerla ahí. Vamos a tener flatten. Y vamos a tener normalization. ¿Listo? ¿Estamos ahí? ¿Todo está bien, muchachones? ¿Todo está bien? Sí. ¿Lo tienen que hacer? No, eso tiene una instancia S2 ya por debajo. O sea, es la crea. No. No, eso puede hacerse directamente. Te brinda la instancia S2. Bueno. Entonces, muchachos. Vamos a hacer un modelo. Ah, bueno. Y from Keras.models. Vamos a importar al niño. Secuencial. ¿Estamos ahí? Bueno. Entonces, ¿qué podemos hacer? Miren el modelo. Secuencial. Entonces, vamos a hacer modelo punto. Vamos a colocar, miren, densa 128 neuronas. Miren que agregué una capa de dropout. Pero eso lo vamos a hacer ya a la otra clase. Voy a agregar otra densa de 64. Y miren, le dije la función de activación. Bien. Miren todo esto lo que tiene. Miren todo esto lo que tiene. La capa densa, muchachos, va a tener. A ver, déjese querer. Miren todo lo que tiene. Miren. Bueno, por acá. Vamos a hacer esta red neuronal. Esta red neuronal, ¿cuántas capas tiene? 64. Y vamos a hacer una de 1. Vamos a hacer una activación. Activación. Vamos a llamarla Sotmas. ¿Vale? Sotmas me da 0 o 1. Entonces, pues, lo voy a utilizar para eso. Miren. Ahora. Cuando hago modelo.compile, le voy a decir el optimizer que es ADA y el loss. ¿Qué es el loss? La función de pérdida. ¿Me siguen ahí? Sí. No, es arbitrario. Es arbitrario. ¿Por qué? ¿Por qué sí? Miren, modelo.compile. Miren. Aquí ustedes pueden revisar, ustedes pueden revisar lo que son los losses. Miren. ¿Qué eras? Muchachos, las funciones de losses. Entonces, tenemos losses probabilísticos, losses de regresión y losses de clasificación. Ustedes van a utilizar los losses probabilísticos. Porque esos sirven para clasificación. ¿Estamos allí? ¿It is everything fine? ¿Todo está bien? Entonces, bueno. Entonces, ejemplos, librerías. ¿Estamos ahí? Ahora. Vamos a cargar. Muchachos, vamos a cargar una capa. Ah, bueno. Y debo colocarle una capa de flatten, ¿no? ¿La capa de? La de flatten. Pues, cualquier cosa que llegue, me la plana. Bueno, vamos a tomar el ejemplo. Une el ejemplo de Keras. Vamos a ver qué ejemplos tiene Keras. Datasets, Keras. Aquí hay unos datasets. Vamos a tomar este. Ah, no. Este es de procesamiento de California. No, nos toma. Sí, me va a tocar tomar en el INSS. Entonces, MNINSS. Entonces, MNINSS. Caracteres escritos a mano. Entonces. Ah, como el 0. Sí. ¿Es para el mismo? Sí. Miren que acá ya tenemos importado. Y miren el X-Strain. El X-Strain, pues, ¿qué son? Miren. Punto shape. Ustedes van a ver. Son imágenes, son 60 mil imágenes, 28 por 28. ¿Estamos ahí? Ahora bien, ¿cómo vamos a entrenar al niño? Modelo punto fit. Y le voy a decir cuántas épocas. También le puedo decir. El batch. Size. Voy a ponerle un batch size de 32. Si son 60 mil imágenes, ¿cuántos batches me salen de a 60 mil? Ya lo vi. ¿Cuánto es el dataset? Ese es el dataset de los caracteres escritos a mano. ¿Se acuerdan del 1, 2, 3, 6? Bueno, 1831. ¿1, 8? Tengo una pregunta aquí. Sí, creo que es el. Sí. ¿Uno también le puede colocar un batch? ¿Puede? Sí. Aquí son 10. Por defecto, pues, ya lo va colocando. Sí. Pero, ¿qué también está sucediendo? O sea, ¿había la forma de utilizar? No, depende de las pruebas. De hecho, lo que iba a darle más adelante, si alcanzé el tiempo, era que, por ejemplo, en eso en frameworks de, perdón, en lo que es Amazon, Azure y, ¿cuál es el otro? Google Cloud. Lo que se hace es correr muchos modelos con diferentes parametrizaciones. Y se escoge el mejor. Eso es un pipeline de Machine Learning. Un pipeline de Machine Learning, ¿qué hace usted al final? Usted el modelo, el tuning es difícil. Entonces, ¿qué se hace? Se lanzan configuraciones. Pueden lanzarse 10, 20 mil, 10 mil configuraciones. Y se ponen a correr. Y se quedan con las mejores. Sí, claro, porque usted puede lanzarlo en diferentes procesos. En diferentes máquinas virtuales. Lo que hace una empresa usualmente es lanzar muchas configuraciones. Obviamente, la relación de las configuraciones ya se aprenden por experiencia. O sea, no podemos lanzar todas las posibles configuraciones. Son infinitas. Pero sí podemos lanzar un grupo de configuraciones que sabemos que funcionan bien. Y se coge la mejor. Ya. Eso es lo que se hace. Bueno, le he puesto una salida de 10. Precisamente porque la salida es de 10. Bueno, vamos a hacer el Xtrain Shape. Vamos a hacer el Ytrain.shape. Vamos a ver Ytrain.shape. Miren. Miren que este tiene... Ah, Ytrain. Ytrain.shape.shape. Pues este tiene solo una, ¿no? 60 mil datos. Pero lo bueno de colocar el 10 aquí es que él automáticamente le hace wadomp en Kode. Ya van a pillar. No necesito más. Miren. Ah, bueno. La salida si la tengo que encodear Entonces Voy a tomar Como la Ah bueno, la puedo tomar como uno No hay problema Vamos a ver que pasa Y la voy a compilar Y voy a sacarla, miren acá Voy a entrenarlo, miren Que está haciendo acá Miren el accuracy Miren Ejelos Que pasa con Ejelos Queden con Ejelos Está dando muy feo Entonces voy a colocar aquí el D10 Cierto El D10 Y voy a hacer OneHotEncoding Entonces vamos a hacer Vamos a hacer OneHotEncoding De JTrain y de JTex Entonces como vamos a hacer esto Y le vamos a poner Número de clases igual a 10 Listo, lo vamos a convertir a datos Categóricos Miren acá Modelo.fit Voy a volverlo a correr Miren ahora Voy a volver a correr el modelo Y van a ver una de las principales mejoras Miren acá Ya lo OneHotEncoding Miren que el JTrain .shake Miren como cambia Ahora ya tiene 10 Miren Y vamos a hacer el fit del modelo Miren Lo ven ahí Miren el LOS Ahora como cambió Miren Tiene 1875 ¿Por qué cada época Tiene 1875 iteraciones? Cada iteración Tiene 32 entradas ¿Cuánto es 32 por 1875? Les debe dar 60.000 O muy cercano a 60.000 Me dio muy bueno ¿no? Ahora Miren lo que también puedo hacer ¿Sí? Miren que ya me mejoró bastante Miren lo que también puedo hacer Yo bueno Aquí tengo RELU Tengo el SOTMAS ¿Se acuerdan que yo les dije De la partición de datos Entre validación y prueba? Miren ¿Cuántos de entrenamiento tengo? Miren los de entrenamiento Xtrain.shake Coma Xtrain.shake ¿Cuántos tengo de entrenamiento? 60.000 ¿Cuántos tengo de prueba? 10.000 Y puedo partirlos también Con los de validación De Validación ¿Cómo saco los datos de validación? Puedo tomar Los primeros 50.000 ¿Cuántos son? 60.000 Los primeros 50.000 Como de entrenamiento Y los Últimos 10.000 ¿Cómo los puedo tomar? ¿Cómo? Validación Miren lo que hice ahí ¿Cierto? ¿Sí pillaron? O sea Cogí el conjunto de entrenamiento Y lo partí en dos ¿Lo pillan ahí? Entrenamiento y Validación O sea Voy a tener 50.000 Para entrenamiento 10.000 Para validación Y 10.000 Para pruebas ¿Cómo mejoro eso? Entonces ahorita Miren lo que va a pasar acá Le voy a decir Que Validation data Es igual a quién? X Val Coma Y Lo pillan ahí Y miren Cómo mejora Miren Miren que redujo bastante Empezó Voy a utilizarlo Sin eso ¿Vale? Voy a hacerlo Sin ese conjunto Y miren Cómo mejora Deberíamos que termine Miren Miren hasta dónde va ¿No? Miren la cura Así 98% Y miren La cura Esa acá 98.26% Miren ahora El modelo Sin esos datos Miren ahora Miren cómo empezó El La cura Así Bueno Yo tan tonto Tengo que ser otro modelo Miren acá Bueno No se nota mucho La mejora ¿No? Lo está sobreentrenando Ahora sobre Sobreentrenémoslo Miren acá 99 ¿Lo ven acá? Miren 99 Entonces ¿Qué pasa? Puedo tener Un mejor Resultado ¿Sí lo pillan ahí? Utilizando los datos De Validación ¿Sí lo pillan ahí? Si no están En los datos Sí Pero como ustedes Los tienen en TensorFlow No lo coloquen Lo que pasa es que Estos datos de aquí No son TensorFlow Los datos de aquí Son array normales Entonces ¿Qué hace el por debajo? El por debajo Transformas en un pi array En un tensor Y el tensor Si puedo Bachearlo No coloquen Baches Si Ya no Si está Bacheado No hay que hacer nada Lo que pasa es que eso Internamente lo transforman En un vector Ahora Si ustedes le colocan Baches Él lo desbachea Y luego lo vuelve A bachear Si O sea Si yo coloco Si es un TensorFlow Y le meto un batch Internamente Él Le quita el batch Lo vuelve a Bachear No Pues no es necesario Si ya vienen bacheados O si usted no quiere bachearlos Pues le puede poner el batch Porque las dos sirven Listo Si pillaron ahí la diferencia Entre utilizar datos de validación Y no utilizarlos Puede ser eso De los problemas Que ustedes tienen Ahora ¿Qué les faltaría a ustedes? Esto El compiler Miren acá Que yo utilicé Adam Ya le miran En la otra clase ¿Por qué estamos eso? Y eso sería Bueno muchachos Faltan 50 segundos Para que la clase se acabe Ustedes son personas Ultra Permeja ocupadas Ustedes tienen mucho que hacer Tienen que tomar fóticos Ahorita en el restaurante Entonces Pues por favor No las tomen borrosas ¿Sí? Para conseguir las placas Ya he aprendido algo De su generación Yo para Yo quisqué placas ¿Qué es eso? La dirección de Instagram Es que yo Instagram Solo lo utilizo Para pedir comida La verdad Ahí Los sitios No Pero estamos hablando De comida Hamburguesa Y eso No de la otra comida Bueno muchachos Pasenla Bueno y rico Delicioso Nos vemos